Bueno, económicamente el municipio es un... Cuando el gobernador Pasalacua asumió hace casi cuatro años, tres años, nos dijo que la cosa va a estar fea y, bueno, mucha austeridad. Nunca nos descontrolamos en los gastos, tenemos el personal suficiente como para que el municipio se maneje bien y ahorramos, ¿no es cierto? Vamos juntando. Por ejemplo, el Aquinaldo ya está previsto, lo que no estaba previsto ahora son los 4.000 pesos que el gobernador va a dar a la provincia. Pero de todas formas, vamos a seguir los pasos que siempre hicimos, lo que el gobierno de la provincia da, nosotros también. Y estamos previendo, digamos, para el mes que viene los 1.000 pesos, en noviembre otros 1.000 pesos y en diciembre 2.000. Así que nuestra gente, el empleado municipal de Bonplán va a cobrar. Y en relación al recorte que hubo del fondo de la soja, pero ahora la compensación hacia fin de año, ¿tienen más o menos un detalle de cómo va a ser y en qué va a quedar eso finalmente? Sí, bueno, el fondo de la soja para nosotros representaba más o menos 1.000.200.000 pesos por año para Bonplán, el cual estos últimos dos años hemos destinado exclusivamente a hacer el cordón cuneta y empedrado. Anteriormente habíamos comprado camión, máquinas, armamos nuestro parque vial. Y realmente sentimos mucho porque nos producía un agujero bastante grande. Pero bueno, ahora vamos a recibir una compensación que no sé los monto, pero calculamos que va a ser lo mismo que el fondo de la soja. Y bueno, vamos a destinar exclusivamente a obras. Hoy en Bonplán estamos haciendo con plata del municipio, digamos, por ejemplo, un salón velatorio que no teníamos, haciendo una cancha de padre. La provincia nos está haciendo la municipalidad nueva, el centro cívico nuevo, estamos haciendo una plaza nueva. Estamos por empezar otra plaza la semana que viene. Todo con plata de la provincia. Y eso hace que nuestro municipio, siendo tan chico, genere mano de obra. No puedo decir que nosotros tenemos problemas económicos porque la gente está trabajando. Y por otra parte, no sentimos tanto el tema de la comida porque nosotros estamos comprendidos en un plan que se llama la escuela sale del aula, donde todas las escuelas primarias del municipio tienen la comida asegurada con talleres. Los chicos van de las 10 de la mañana a las 4, a las 5 de la tarde, todos los días a la escuela, donde además de dar las clases teóricas, tenemos 3 horas de taller. Además del almuerzo que nos provee el Ministerio de Educación y nosotros nos encargamos de comprar la mercadería y de poner las cocineras.